Sí, nos reunimos con Aldo Paredes, que es el decano de la Universidad de Villa María y es el presidente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María dentro del marco del Consejo de Educación. En una primera instancia habíamos hablado con la universidad para que este año capacitáramos a los docentes de nuestro pueblo, porque eso es lo que pide el Consejo de Educación, que le brindemos capacitación a los docentes, porque en los últimos años la docencia ha encontrado dentro del aula cuestiones que tienen que ver no solamente con las nuevas tecnologías, sino con el nuevo desarrollo que tienen los chicos de hoy y que a lo mejor el Ministerio no los ha capacitado para estas cuestiones. Así que pedían cursos de especialización específicos y encontramos por otro lado la universidad que tiene esos cursos y nosotros en el marco del convenio que tenemos con ellos perfectamente podemos dictar un curso de esas características para que se beneficien a los docentes de nuestra localidad y por supuesto va a redundar en un beneficio especial y específico para los chicos que van a nuestras escuelas. Así que con mucho gusto hemos tenido el día de ayer, de anteayer, perdón, la visita del decano en el marco del Consejo y hemos avanzado en distintas programaciones. Seguramente en la próxima reunión del Consejo vamos a decidir de manera conjunta con los directivos de las instituciones locales cuáles de la gama de cursos que el decano planteó le interesan más para establecer un orden de prioridades y así pedirlo ya formalmente para que antes de que termine el año puedan tener esa formación. Por supuesto, formación que va a ser totalmente gratuita, que va a estar al alcance de todos los docentes de la localidad y que la municipalidad además del convenio marco va a poner a disposición también las instalaciones para que esto ocurra. ¡Gracias!